Música Bueno, la invitada de hoy es muy especial, María Soledad Ranzulia, nuestra poeta, nuestra amiga, ¿hace cuántos años? ¿20 años? Muchos, sí. Bueno, tiene la posibilidad de hacer su ciclo, su trabajo, que lo viene haciendo también en Mar del Plata. Así es, muy buenos días. ¿Cómo estás, Soledad? Bueno, contame, ¿cómo anda? ¿Se puede titular como la última nota? Pero por ahora, porque... ¿De la cumbre? De la cumbre, podemos hacer nota en Mar del Plata. A Mar del Plata, claro que sí. Bueno, contame todo, Soledad. Lo primero, no puedo dejar de decir que la Canal 11 la cumbre en mi casa, así que debo decirte muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un placer estar realmente el día de tu cumpleaños y celebro tu presencia y la osadía de habernos acompañado mutuamente y para toda la comunidad y toda la población, ahora para todo el Valle de Punilla, con Poesías en Concierto. Así es. Sí, habíamos empezado con ese ciclo ya hace mucho, casi. Casi, sí, casi 20 años. Casi 20 años. Con una producción hermosa del libro Todos Somos Creadores en el año 2004, que lo hicimos para la Sala de Viverti, para todo el pueblo con la música de Vivaldi en ese momento. Y bueno, desde allí comenzó Poesías en Concierto. Es cierto. Soledad, vos has homenajeado a cuánta gente, a cuánto, a la naturaleza, lo que sea, con tus poesías. A la gente, diciéndole, mirándolo a los ojos, ¿no? Y eso para mí es, estoy muy conmovida porque estoy a dos días de partir, pero muy conmovida de todo el trabajo realizado. No, de verdad. Contame, Soledad. Contame, ¿por qué te vas? ¿Qué surgió en Mar del Plata? ¿Que no te haya dado la cumbre? No. Es un crecimiento, ¿no? Claro, muy bien. El irse, trasladarse a una ciudad de obra, de mucha gente, de mucho turismo. Hemos estado muchas veces en Mar del Plata y es la ciudad donde va la gente a ver obra de teatro, a vacacionar. Una ciudad hermosa. Sí, por cierto, en realidad no fue algo pensado. Debo decirlo que cuando escribí en el año 2000, la poesía a la cumbre, decía el tren llegó a la cumbre y no pudo irse más. Arriba nos quedamos los que estamos, hasta el día en que decida continuar. Y este año el tren volvió a la cumbre y te comentaba fuera de cámara que sentí tal vez la invitación de la cumbre a acompañarme. La cumbre me está acompañando. En este año también surgió la obra de teatro Conversaciones del Mar, un homenaje a Alfonsina Storni, donde escribí como el mar que la recibió en aquella madrugada y hay un diálogo entre Alfonsina, a quien caracterizo en su presencia, y el mar. Ahora, cuando lo sentí, lo terminé y lo presentamos acá en la cumbre, hicimos el estreno aquí, sentí ir a Mar del Plata y estuve en la escollera La Perla y allí ensayé a solas en silencio y sentí que era el lugar. Así que todo se ha ido organizando. Se fue dando también con el tiempo, ¿no? Y Mar del Plata te abrió las puertas y va a ser tu lugar ahora, en poquitos días. Así es. Y vas a hacer tus obras en la ciudad. De Mar del Plata. Y de aquí vamos a anunciar, porque ¿quién te dice gente de acá en la zona que pueda vacacionar e ir a verte allá en el mar? Sí, sería muy hermoso. Sería muy hermoso, aparte es una obra profunda y haberla hecho en el Teatro Sara La Bancaria a muy pocas cuadras de Playa La Perla y ahora volver al Teatro Séptimo Fuego, el Séptimo Fuego, estaré en muchas fechas de enero que ya iremos anunciando. Así que vamos a seguir nuestra continuidad. Perfecto, pero por supuesto. Como te digo, esto es un crecimiento, es parte de tu crecimiento, Soledad. ¿Sabés qué? Esto es una mirada muy importante, porque es así, es por una cualidad y por ir creciendo y estando concentrada y atenta a esto que me da mucha alegría. Pero yo no puedo en mi emoción, porque la cumbre la llevo. No estamos sonados, Soledad. Sí. Los ojitos le están brillando. Sí, 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 sí. Y bueno, porque deja el pueblo, bueno, después de mucho tiempo y deja a sus seres queridos, pero no va a ser para siempre. Soledad va a volver y acá la vamos a esperar. Sí. Una gran amiga, Soledad, que ha hecho tanto por el teatro, por lo que ella siempre lo que se propuso lo logró y con mucho éxito. La gente lo manifestó yendo a la sala, a verte. Siempre son solidarias en este medio. En este medio que ha estado tanto tiempo. Hemos hecho muchas cosas interesantes. El poesía en concierto. Usted la puede ver en YouTube. Así es. A tanto material, hemos hecho esas conversaciones que lo hemos hecho el año pasado. Los anuncios, los anuncios que yo te agradezco en vivo, de poder compartir en un noticiero, en la actualidad, un espacio donde Sergio decía, en los anuncios, por ejemplo, hoy están abiertas las inscripciones para cantar o silbar en tu barrio del amanecer, los buenos días, el poder dar una noticia que siempre está sucediendo y no solo lo que tiene que ver con lo que, aquello que nos afecta, también nos afecta lo bueno. Y poder abrir un espacio, un noticiero, como me dijo una periodista de Buenos Aires, es inédito. Claro. Es inédito. Bueno, pero esto es propio de canales acá locales, productoras locales, que damos siempre espacio, toda la vida, la parte cultural, pero más que todo vamos, que fuiste, sos parte de la casa. Gracias. Y estos 30 años que estamos cumpliendo con nuestro... Ay, sí, también. ...un medio de comunicación. También. Sole, te agradecemos mucho, éxitos. Gracias. Dirigiste un minuto para el final a tu gente. Todos somos creadores. La semilla es potencial e inquisitiva. Quiere que despliegues tus colores y lo haces todo el tiempo sin que lo percibas. No temas que no se te alimente. Eres tú quien alimenta a la vida. Quiero agradecer a la comunidad toda. No puedo. Sole, éxitos. Continuamos así de la siguiente manera. Gracias. Bueno, es una carrera que vamos a hacer este próximo fin de semana con Epicentro en el Hotel Palace de acá de la Cumbre. Acércate un poquito más al micrófono. Ahí está. Bueno, en dos días, el sábado vamos a estar haciendo las acreditaciones y a la tarde la carrera para niños de cero. Desde que los puede llevar alguien chiquito, ya puede participar. Sí, qué bueno, qué lindo. Alguien más grande, hasta 12 años. Y al otro día, la prueba principal que son tres distancias. 5, 10 y 15 kilómetros por calles y senderos de la Cumbre. Todo semiurbano. Bien. Matías, contame todo en la parte organizativa. Sos parte de una... Sos la cabeza visible, puedo decir. Pero sos parte de una organización. Sí, sí, sí. Contame quiénes te acompañan. A ver. Somos un grupo que estamos... Empezamos a organizar una carrera que iba a ser para el grupo de entrenamiento. Y empezamos a invitar gente y dijimos, bueno, ya está, la tenemos que abrir el público porque éramos muchos. Está Jorge Garay, Engie Luján, deportista de acá de la Cumbre. Es súper conocido. Y Leo Rodríguez. Los cuatro nos pusimos hace unos meses a organizar esto. ¿Leo es del hotel? Leo, claro, es el representante del hotel. ¿Y también es atleta? Sí, 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 también corredor. Claro, sí, sí. Cuatro corredores. Bien. Bueno, ¿qué saben del tema? Los corredores saben del tema. Sí, sí, sí. La idea es esa. Dijimos, por ahí uno va a las carreras y dice, ¿falto algo? ¿Se le podría...? Bueno, esta vez tratamos de hacer algo pensando en los corredores. Bien. ¿Cuáles son las expectativas? Contale dentro del tiempo que nos permite la tele. Las dificultades técnicas, las características de cada una de las carreras. De cinco, de diez y de quince. Bueno, en sí las tres distancias están pensadas para todo público. Buscamos no hacer algo que no sea una limitación porque la idea es que sea una fiesta. Si bien va a haber una carrera, en el post-carrera tenemos locutor, recreación, banda en vivo, murga, DJ. Porque la idea es que el corredor corra una carrera que no tenga una dificultad alta, que es una carrera rápida. Para los que somos de la cumbre es que en quince kilómetros solo te encuentras tres subidas y en diez kilómetros solo dos. Y en los cinco, una. Es un montón. Para que sea fácil, rápido, apto, pero todo público. Y después vivir la fiesta entre corredores, entre grupos de entrenamiento. Bien, a ver, definime si yo me equivoco o no. Es como una urbana, digamos, porque va por el centro de la cumbre, por los alrededores, pero no tiene muchas dificultades de montaña o de sierras. Claro, claro. Normalmente estamos acostumbrados aquí en la sierra a hacer los trail running, que por ejemplo, subir el cristo para el dique. Bueno, que por ahí tiene dificultad técnica y si alguien no está muy entrenado le cuesta por las propias subidas o bajadas. Esta es una carrera por calle, para que se den un día por el golf, pasan todas las distancias. Los diez y los quince van un pedacito de un sendero al costado de la ruta. Los quince entran por el costering del chorrito, que es lo más técnico que se van a encontrar. Pero bueno, es accesible. Es accesible, digamos, a todos, más o menos. La de 15K, ¿cuánto le calculas que van a emplear? No llega la hora, me imagino. Y pudimos conseguir que vengan atletas que son a nivel nacional y andando muy fuerte. Y ellos no van a llegar ni a la hora que ya van a estar de nuevo en la meta. Mirá que bueno, ¿cómo quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes pueden llegar a venir? Ay, no me acuerdo, soy muy malo con los nombres, pero... Sú picantes, son de lo bueno. Sí, Herrera de Santa María de Punilla, Molina, que es de, si no me equivoco, de la Calera de Córdoba. Hoy, ahora no me van a salir. Bueno, no te preocupes. Burgos de Cruz del Eje. Bien, nombres reconocidos. Sí, 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 sí. Los que estamos por ahí mucho en las carreras, son las que siempre andan en los podios, no solo en las carreras así locales o masonales, sino que vamos a carreras de convocatoria nacional como Extreme, Touch, y también están ahí arriba. Es cierto, hace poquito se hizo la de Huerta, que han estado participando atletas locales, regionales, y le ha ido bastante bien. Sí, 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 hubo muchos, muchos representantes de la cumbre en todas las distancias. O sea, tuvimos Martín Saavedra, por ejemplo, que quedó cuarto en los 53 kilómetros, con tres atletas que son de la Selección Argentina de Trail. Mirá que bueno, lo de Martín. Rodri Totino, que estuvo ahí. Bueno, yo también estuve en los 50, y después Betu Saavedra. Betu Saavedra también quedó segunda en la categoría y creo que sexta en la general de los 34. Son los que me acuerdo, pero son muchos, muchos los que corrieron. Bien, Betiana, le debo una nota todavía. Estuvo participando con su hermano en Brasil hace un par de meses, en una de las carreras también. Sí, 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 tuvieron en Valholt, que es de la línea de Ultramund Lang, de esa misma organización, en Villa General Belgrano, y de ahí se gancharon y se fueron a correr también Brasil, que están dentro del mismo campeonato. Ah, mirá, qué bueno. La misma serie y les fue muy bien. Quedó cuarta también, Beti, allá en Brasil. Matías, este medio no llega solamente a habitantes de la cumbre, sino que, por suerte, a varias localidades. Contales si todavía están a tiempo para la inscripción, para las carreras, qué deben hacer, cuánto sale. Bien, sí, estamos hasta el sábado, vamos a estar acreditando y al que se quiera sumar, también estamos inscribiendo. Si no, pueden hacerlo desde el Instagram, arroba la última cross, ahí está el link de inscripción y todo. Los costos son la de 5.000 pesos, la de 5.000, no, perdón. La de 5 kilómetros, 8.000 pesos, los 10 kilómetros, 12.000 pesos, y los 15 kilómetros, los actualizamos hace una semana, creo que son 14 o 15.000 pesos. Bueno, entre 14 y 15 anda, por ahí, la última carrera es la más cara. Y seguramente le da alguna premiación, ¿no? Más allá del hecho del premio del podio que uno... Nos basamos básicamente en tratar de hacer algo con todo lo más local que se pueda. Por suerte nos apoyaron muchísimo el centro de comercio de la cumbre, la municipalidad, muchos comerciantes de la zona y de empresas grandes como Mervic, Odis, Big Pharma. Bueno, logramos hacer que, a pesar de que es una primera edición de una carrera en medio de un periodo económico súper complejo, porque, para que te den una idea, la largamos antes de las elecciones. Dijimos, bueno, esto van a ser los costos y en una semana teníamos los costos para... al límite. Y tenemos un kit de que cuando el corredor vaya y busque el kit, cuando abra la bolsita, va a haber un kit que no tiene nada que envidiarle, incluso para mí es mucho mejor que muchas carreras en las que se está pagando, no el triple, mucho más que eso. Y cuando vaya al predio y se encuentre con todas las cosas que pensamos, en esto de una fiesta, del chop de cerveza cuando termine, la premiación, los premios que pudimos conseguir, los mejores locales de la cumbre en los 15 y en los 10, tienen vouchers de la Casa del Deporte por 25 mil pesos, que es un montón. Nada, pensamos en que el corredor se vaya, premio del primero al quinto de cada categoría, la general, que todo el corredor se vaya, con su medalla finisher, con la experiencia de la carrera, que la haya disfrutado, que no haya pasado nada malo y con muchos premios, muchas cosas lindas para que la carrera crezca. Queremos que el año que viene venga con más fuerza todavía. En la Cumbre Sport tenemos calzado e indumentaria deportiva, adidas, new balance, topper, adnice, capa, converse, riff y montaña. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de paddle y una completa colección de botas de trekking. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Río Cuarto recibió nuevos créditos del Banco de la Gente y del programa Más Vida Digna. El gobernador, Juan Schiaretti, entregó 1.189 créditos sin interés para que numerosas familias de la ciudad puedan resolver sus problemas. A través del Banco de la Gente se otorgaron préstamos de libre disponibilidad para cubrir necesidades personales o del grupo familiar y también para iniciar o potenciar emprendimientos. Además, con el programa Más Vida Digna se brindaron ayudas para familias que no pueden acceder al sistema financiero formal y deben reparar o construir dormitorios y baños. Presencia de un gobierno sensible, siempre atento a quienes más lo necesitan. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo, Molle, Orco Quebracho, Espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Avenida Sabatín y Sin Número, Complejo, Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas, amplia gama de especialidades médicas laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos, tu salud en buenas manos